Internacional Sri Lanka Cardenal Ranjit El sistema educativo penaliza la educación religiosa Los líderes de este país deben entender que hay algo que es necesario cambiar en el sistema educativo Así lo asegura el arzobispo de Colombo, el cardenal Malcolm Ranjit expresando su preocupación sobre el sistema educativo actual de una buena educación religiosa dado que los sucesivos gobiernos en el país han apostado gradualmente por un sistema en el que cada vez tiene menos protagonismo la religión El cardenal revela que ha presentado varias peticiones al gobierno incluso una carta al presidente enumerando los problemas del sistema educativo que repercutirán en el futuro de las generaciones más jóvenes La iglesia en Sri Lanka condena también la aprobación del decreto que hace que las clases dominicales sean obligatorias para los estudiantes de entre 6 y 19 años de todas las religiones Los estudiantes cristianos están obligados a participar so pena de no aprobar los exámenes El cardenal, interpretando los sentimientos de toda la iglesia en Sri Lanka ha solicitado al gobierno que las clases de los domingos se limiten En este país, nuestro sistema educativo ha sido destruido, ha lamentado La iglesia católica en Sri Lanka gestiona 1.155 escuelas dominicales más de 13.000 maestros y casi 202.000 estudiantes en 12 diócesis en todo el país La propuesta es reconocer en el currículo público la enseñanza a los estudiantes que asisten a la escuela dominical católica para que su asistencia a la educación religiosa se incluya y cuente en el sistema educativo estatal resolviendo el conflicto y alentando a los niños a asistir a las escuelas dominicales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!